filmando hoy señores red dragon orus la versión el k621 es esta la versión que este kl señores y tiene para usarse en bluetooth usb o inalámbrico es una belleza pasas entre dispositivos low profile los switches y las teclas una belleza completamente una iluminación increíble y les decía pasas entre todos esos dispositivos que tenés ahí que son bluetooth 33 bluetooth un usb y un 2.4 que tiene por supuesto para guardar el donde acá abajo con imán una súper belleza todas teclas multimedia en gomita súper fina ruedita de volumen y te quitas macro por supuesto te dije que era inalámbrico así que el cable desmontable de c a c a a también porque tiene como un adaptador citó para que lo use no lo puedo sacar pero lo usas en varios dispositivos señores orus de red dragon tiene todo lo que tiene que tener